Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Las visitas que recibe Giannini Añez en prisión duran cinco minutos y deben escoger entre ver a su familia o a sus abogados. Así lo denunciaron su hija Carolina Rivera y su abogado Luis Guillén. Lo que ellos no autorizan es ingresar a dejarle la comida y no podemos hablar mucho. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con toda esta información. Recuerde también compartir a través de todas las redes sociales. La expresidenta de Bolivia Giannini Añez pasa sus días en prisión con la angustia de tener que elegir a quién ver y con sólo cinco minutos de visita por día. Así lo informaron su hija, Carolina Rivera, y su abogado Luis Guillén. La hija de la exjefa de estado expresó que su madre prácticamente no recibe visitas, ya que sólo le permiten verla cinco minutos al día para dejarle sus alimentos debido a que por su alta presión deben contener poca sal. En diálogo con el periódico local Página 7 manifestó lo que ellos no autorizan es ingresar a dejarle la comida y no podemos hablar mucho con ella y nos piden que nos retiremos, nos ordenan que nos salgamos. Y agregó, máximo estaremos cinco minutos y solamente tenemos la autorización, mi hermano o yo, uno de los dos. Los abogados muy pocas veces han ido a hablar temas precisos con ella porque cuando ellos entran ya no nos dejan ingresar a nosotros también. Rivera declaró que su madre aún está delicada de salud e informó que después de muchos trámites, sus abogados lograron que médicos particulares la revisen el pasado primero de abril. Cuando se aprovechó para hacerse unos análisis, ahora se encuentran guardando el informe médico. La exmandataria fue arrestada en la madrugada del pasado 13 de marzo en Trinidad y fue llevada a La Paz, donde permaneció en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen hasta el 15 de ese mes. Luego fue trasladada al penal de Obrajes, lugar donde permaneció cinco días. Está acusada por la presunta Comisión de los Delitos de Terrorismo, Sedición y Conspiración en la causa denominada Golpe de Estado. Ella tiene muy poca comunicación con sus abogados, no sabe de su proceso como lo están manejando, está incomunicada con el exterior, no tiene ni celular. Es mentira lo que dice Luis Arce, de que ella se comunica, de que pueden hacerle entrevistas. Es mentira, subrayó Rivera en la conversación con el medio citado. Por su parte, el director general del régimen penitenciario boliviano, Juan Carlos Limpias, le dijo a Página 7 que el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde está recluida ahora la expresidenta, está encapsulado desde marzo de 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. Sostuvo que es uno de los pocos centros que no han abierto visitas y que las privadas de libertad decidieron continuar con el encapsulamiento. Ante ello, el abogado de Añez, Luis Guillén, expresó que el régimen penitenciario no les informó acerca de las restricciones por la pandemia. No han realizado ninguna información, no han coordinado absolutamente nada con los abogados ni con los familiares, remarcó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen a la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias.